Música Bienvenidos al canal Esta vez les traigo la última versión del Yuzu La 3081 Y el jugador que les traigo esta vez Es el Fast RMX Race Que es un exclusivo Para la Nintendo Switch Entonces aquí les estoy mostrando la configuración Que voy a usar para este video Y probé varias configuraciones Probé OpenGL, Vulkan Y aún así el juego Me va con un glitch gráfico Bastante particular Al menos esta vez no me da Un error fatal de Driver Pero no se puede Jugar así pues Es bastante molesto este glitch Que están viendo que se ve todo brilloso Entonces bueno, todavía el juego no es jugable Al menos yo no lo hice funcionar de manera correcta En FPS no va tan lento Hay un modo portátil Ya que con modo consola va un poquito más lento en FPS Pero igual me presenta este glitch gráfico De las gráficas así brillosas En el otro emulador El Ryujin El juego va bastante bien Solo que a veces crashea Y creo que el problema es Cuando tu tarjeta gráfica tiene menos de 4 GB de VRAM O 4 Imagina que con 6 GB de VRAM No se te va a crashear el juego De todas formas Ahí les dejo el gameplay Para que vean que Gráficamente no tiene glitch gráfico Y FPS va muy fluido Entonces esto es todo por este video Espero les guste mi contenido Y suscríbanse al canal si aún no les está Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!